El 401 va en sintonía también, mi hermano. Negrito y el patuleco, se hago al piano, papá empe el emperador. Yo soy el artista que viene llorando fuerte, eh, eh, te veo la mente, eh. ¡Como! Yo soy Ari, piensas todo. Tú vienes y te vas, como el juguero. Le digo a todos los luncistas, a todos los luncistas que apoyar al León hoy. Hoy estaremos donde acela, así que vamos a apoyar al León. Por favor, lleven pancartas, pancartas la vaina. Lleven pancartas. Estaremos donde acela con la gente del Berraco y la gente diferente. Mañana domingo, cumpleaños de Jaro Peewee en el patio de Kevin Mayn con R.S.K. y mi compadre Nandola. La gente que se prepare para el día martes, el día martes estaremos en Santana con el pibe de Santana. Los bailes de fin de semana están buenos. Por favor, necesito, si usted quiere ripear, me avisa y yo le doy un poquito de mi repeador. Para que me ripee, eso picó. Necesito un poquito. Sobre todo, me ripea al de hoy y me ripea mañana al de mañana. A todos, me lo ripea, pero duro, sin compasión. ¿Oyó? Ya tiene la voz ripeada, pero por favor me lo ripea. ¡Con ganas! Yo soy el antico en que viene el sol de los puentes. Entonces yo tengo el antico en elante. ¡Súper antico en elante! Yo soy el antico en elante. Swap, swap, swap. Tú vienes y te vas como el bumerang. Contigo no quiero nadar. Swap, swap, swap. La roca y el cili. Como el bumerang. Como este, guaco. Quiero nadar. Swap, swap, swap. Tú vienes y te vas. Hoy no hay bumerang. Bumerang. Poniendo freno, lucha y dolor. Negrito y el antico en su piano. Papá empe' el emperador. Yo soy el antico en elante. Camilo Pérez. Y el dojito. Swap, swap, swap. Tú vienes y te vas como el bumerang. Contigo no quiero nadar. Swap, swap, swap. Tú vienes y te vas como el bumerang. Hoy el humo. Humo, guapú. 16 de octubre. Con todos estaremos allá en el Florido. María la Baja. Con todo ambiente efectiva. Con el Gemini y el Chamba. Sí. El imperador. El que no me lo repea, por favor. Ese trártelo bien. Hace mi bala. Este es mi papá el Chamba y mi hermano Olu. Yo soy el... Swap, swap, swap. Tú vienes y te vas como el bumerang. Olu. Olu. Olí! Que va más te vas como el final Swap, swap, swap Tu vienes y te vas como el bumerang. Conmigo y corazón no quiero nadar. Swap, swap, swap. Tú vienes y te vas como el bumerang. Eso es el basile. A veces es bueno que exista la competencia Para que el que viene ahí se ponga apriete Vamos Chagua Viniste bien, te veo rehabilitado Eso me alegra, tiene otros semblantes Yo soy el hombre que viene a la mano El de la mente es el niño Yo soy el amigo Pocotón, tú vienes y te vas Como el bumerán Contigo no quiero nada Tú vienes y te vas El WGNC era lo veinticinco Yo no quiero nada Suá, suá, suá Tú vienes y te vas Como el bumerán Contigo no quiero nada Contigo no quiero nada El WGNC era lo veinticinco Suá, suá, suá Vienes y te vas Como el bumerán Juan Carlos Almeida, mi vale Juanca Suá, suá Tú vienes y te vas Hey Chagua Piano Usted es el del SK5 El de la batería Oye, usted le mete una sabrosura Hey Chagua Piano Usted es el del SK5 El de la batería Oye, usted le mete una sabrosura Y más se la mete porque estás con el león Y que dime Kunen Y que dime Kunen Ay Chagua Piano Tú si tocas lindo Así se dice Kevin Men en Palenquero Kevin Men Kunen Y Kevin Men Kunen Y Kevin Men Kunen Y Kevin Men